Se trata de la calle 49 que sale desde el sector de la floresta y pasa por la ciudadela Pradera 2, la misma que tiene decenas de huecos desde hace varios años. No hace ningún arreglo en esta avenida y como se da cuenta todos los conductores tienen que esquivar ese hueco para poder pasar más rápido y es un perjuicio para los propietarios de la suspensión, amortiguadores y peligroso por la maniobra que tienen que hacer para evitarlos. Los huecos en esta calle afectan a los conductores que circulan por la zona puesto que sus carros se dañan, una situación que sobre todo los taxistas lo viven a diario. Uy, ya tiene siglos, siglos y siglos. El señor solamente por el norte, nomás arregla calle para el sur, creo que no existe para él. Los carros se dañan. Uf, aquí está el tren delantero, todos los días yo paso por aquí, entro y salgo por aquí porque hago un recorrido y todos los días estos carros se desbaratan. Es un gastaré de dinero, rótulas terminales, amortiguación y también hasta por ahí se desbarata un carro y se despaturra. Los habitantes del sector están cansados de denunciar este problema a las autoridades puesto que a pesar de los múltiples reclamos no han recibido respuestas positivas. De aquí para allá al fondo de la azucarera es peor, hay unos cráteres, hay toditos desde aquí hasta el fondo de la azucarera, es unos cráteres y los carros se dañan. Yo ya tengo todos los días paso por esta calle y a veces los trailers no van a pasar o no tenemos que rebasarnos por allá, un poquito más ya nos chocamos con otros carros. Los afectados esperan que la calle 49 sea reparada lo más pronto posible puesto que el problema se agudiza cada día más y circular por este sector se torna muy complicado. Leonardo Flores